Saturnino Errán, justamente era lo que iba a hablar. Saturnino Errán fue un pintor, yo creo que muy infravalorado en México y era de los que más retrataba el mexicanismo, más allá del muralismo mexicano que tiene grandes representantes. Creo que Saturnino Errán representó tal cual la vida del mexicano, pero de una manera no tosca, no violenta, sino de una manera muy romántica e inclusive, puedo decir, elegante. Entonces, así se le llamó a Aguascalientes en su tiempo, la Atenas de México. Hubo mucho que ver con que él no quiso salir de Aguascalientes, ¿verdad? En su carrera. Él pudo haber sido… Si ahorita, por ejemplo, ves pintores como Diego Rivera… Ah, no, sí. Es que él se debía… Y él, o sea, todo el mundo los reconoce, pero ¿qué pasó con Saturnino…? Mira, él se debía… A veces uno habla de él y gente no lo conoce. No lo conoce, claro, claro. ¿Puede ser un poco de…? Por ejemplo, mira, Saturnino Errán nació en Aguascalientes a finales de 1800. Él de hecho murió a los 31 años, si mal no estoy, muy joven, de una enfermedad. Entonces, él nace de madre francesa, o de ascendencia francesa, de padre de acá, hidrocálido completamente. Entonces, él hace los estudios en la Ciudad de México, en la Academia de San Carlos. Uno de sus profesores… Ay, de apellido francés, ahorita no lo recuerdo. Bueno, y él justamente, pues, quería retratar lo que era la vida. Inclusive, algo de su obra está basada también, mejor dicho, está inspirada en Guadalupe Posada, en el sentido de que Guadalupe Posada, siendo también hidrocálido, eran personas muy sensibles, venidas desde abajo, que les gustaba justamente eso. No tanto denunciar los males sociales, sino retratarlos. En el caso de los grandes muralistas, era denunciar los males sociales. En el caso de ellos, era retratarlos de una manera muy orgánica, muy natural. Entonces, Saturnino Errán empieza a estudiar con este cuate en la Academia de San Carlos, no recuerdo ahorita el nombre, perdón. Y hace muchos estudios del cuerpo. Hace muchos estudios del cuerpo y representa mucho de lo que viene siendo su tierra. Tiene, por ejemplo, chicas con mantas, muy a la usanza española, las mantillas. Tiene una que es la… ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama esta chica? Tiene una mantilla española y trae un mango, ¿no? No recuerdo el nombre de la obra. Pero justamente representa a las mujeres tal cual. O sea, a él le gusta… De aguascalientes. De aguascalientes, exactamente. La belleza mexicana. Más allá de la belleza europea que en esos entonces por el porfiriato se daba. Muchos dicen que… Muy a francesa. ¿La modelo que tenía bigote o…? Una de sus modelos justamente fue su esposa. Y su esposa tenía bigote. Entonces, de hecho, la tehuana, la pintura de la tehuana de Saturnino Errán, si mal no recuerdo, es su esposa. Y trae su tehuana, su tocado tehuano oaxaqueño y tiene bigotito ella, ¿no? Entonces, a él le gustaba justamente retratar eso. Frida Kahlo, ¿no? Frida Kahlo… Frida Kahlo tenía… Bueno, se pintaba… Pues tal cual, al natural, con su bigote, con su ceja unida, por las características morfológicas de su persona, ¿no? En este caso, por ejemplo, él no se dejaba llevar tanto por el movimiento francesado que había en esos tiempos, a principios del 1900, en el porfiriato, que era completamente… ¿Cuánto duró el porfiriato? 30 años, 31 años. Cambió mucho México, ¿no? Sí, completamente. De hecho, hay gente que es detractora de Porfirio Díaz y hay gente que está como muy a favor. ¿Por qué? Porque él era una persona, hasta cierto punto lo catalogan de sádico en su gobierno. De hecho, cuando estábamos en la prepa, justamente, Jesús Hernández nos decía que él tenía un dicho que era así como de Mátalos en caliente. Oye, pero si ya lo enjuiciamos y no era culpable. Bueno, pues pícale a ver si se mueve y si se mueve lo bajas. O sea, la gente que ahorcaban, ¿no? Entonces, hay mucha gente que está como en contra del gobierno de Porfirio Díaz. Yo creo que es como todo. Tiene sus pros y tiene sus contras. Entonces, él, pues, siguió una línea muy afrancesada de pensamiento en el sentido de que quiso mostrar lo que es la vanguardia que eran aquellos entonces, ¿no? Sin embargo, también creo que no debemos de ser tan críticos ni tan duros. ¿Por qué? Porque le tocaron tiempos muy violentos. O sea, realmente eran unos tiempos muy violentos porque lo tocó desde estar desde las leyes de reforma. Le tocó desde estar peleando bajo las órdenes de Juárez, ser el héroe olvidado, ¿no? Porque Juárez, pues, era Juárez, ¿no? Y ahorita sí que cerramos un poco más de eso. Pero sigue hablando de Saturnino. De Saturnino Arrán. Entonces, Saturnino estuvo, yo, en uno de los tiempos donde México cambió, se hizo más europeo, ¿no? Exacto. Justamente a Saturnino Arrán le tocó algo de los tiempos que a ti y a mí nos tocaron estos a finales de los 90, principios de los 2000. Este cambio de siglo le tocó justamente desde las nuevas tecnologías, revolución industrial, etcétera. Y algo muy interesante es justamente eso, que él aprendió las técnicas de arte, por así decirlo, pictóricas clásicas. ¿Quiénes eran los maestros en ese tiempo? Miren, es... Clásicos. Clásicos. Todos los pintores mexicanos seguían eso, ¿no? Es que estaban empezando porque, por ejemplo... El estilo europeo, querían imitarlo. Exactamente. ¿Por qué? Porque estaba justamente lo que era en boga, ¿no? En esos entonces, por ejemplo, Diego Rivera estaba en Europa aprendiendo. Conoció a Pablo Picasso. Diego Rivera estaba peleándose en los bares con este... Amedeo Modigliani, por ejemplo, ¿no? Mientras este cuate Saturnino Arrán estaba estudiando acá en México, porque era más joven. Sí, viajó a Europa. No recuerdo, la verdad. Ahorita no recuerdo la biografía de él, pero... Yo me acuerdo que leí la biografía, pero por el momento no me acuerdo. Yo ahorita, la verdad, no lo recuerdo, pero sí fue una persona que estuvo muy influenciada, porque, te digo, su profesor era de origen francés, si mal no estoy, de la Academia de San Carlos. Es que el apellido se me olvida, porque su segundo... Ahorita te acuerdas. Bueno, ahorita me acuerdo. El punto es de que este cuate, por ejemplo, te digo, tenía la técnica clásica que se daba en las academias en aquel entonces. Sin embargo, le estaba imprimiendo lo que era su sello personal. En aquel entonces se dio un movimiento muy importante que se llamaba el americanismo. Uno de sus grandes representantes del americanismo era José Lezama Lima, cubano, con un libro llamado El Ariel, que hace referencia a los libros de Próspero de Shakespeare, por ejemplo, ¿no? Entonces, este Saturnino Errán retoma justamente lo que es el americanismo. Alfonso Reyes fue otro de los americanistas. Vasconcelos, que siguió bajo esa misma línea. Y él lo que quería hacer eso, no exaltar tanto así como la figura desgarrada de un Siqueiros, ¿no? Sino que la cuestión de humanizar y divinizar, inclusive, lo que era la mexicanidad, la nueva mexicanidad, el modernismo mexicano de aquel entonces que apenas estaba surgiendo una patria con identidad. ¿Por qué? Porque se estaba cumpliendo apenas un centenario de la independencia, porque había peleas internas en el poder, porque Porfirio Díaz quería perpetuarse en el poder, porque estaba el afransezamiento de México, las nuevas tecnologías en cuanto a la industria, en cuanto a los automóviles que estaban surgiendo apenas llegan los primeros a México, la locomotora. Entonces, él quería representarlo tal cual era, al igual que Guadalupe Posada, como bien lo decimos, no tanto la denuncia social. Posada sí era más como denuncia social, pero visto desde su perspectiva de barrio, porque el cuate era de barrio. O sea, literal, Posada era muy barrio. Su taller estaba en Tepito, por ejemplo, ahorita es un comercio donde era su taller. Entonces, Actuino Arran tenía como que esta magia de poder interpretar y poder representar a través de su técnica pictórica, que era muy clásica, muy de academia, lo que era el mexicanismo o tal cual lo que apenas estaba sabiendo o nombrando como mexicanismo. Que hubo, bueno, como ya lo mencionamos, muralistas que lo exaltaron, lo exaltaron y lo plasmaron, ¿no? Por ejemplo, hablando de Diego Rivera. Aquí la desventaja, por ejemplo, que yo le veo a Saturnino Arran es de que él murió joven. ¿Murió? Murió, no sé si era algo así como salmonelosis, una cosa así, ¿no? ¿Qué edad quedó? 31 años. Más joven que tú y yo. O sea, tenía 31 años cuando muere. Fue una tragedia, ¿no? Sí, pues imagínate, ¿no? O sea, súper joven y con todo un futuro. Inclusive, es… ¿Eso fue lo que afectó que su obra maestra… No fuera conocida. Justamente es a lo que voy. Sí, yo me acuerdo, bueno, no sé si me contaste tú, creo que sí, ¿cuál fue tú? Que su obra maestra… ¿Cómo se llama su obra maestra? Friso Nuestros Dioses. Es un friso. Es un tríptico. La idea era que la pusieran en vez de… En Bellas Artes. Ahorita, ¿qué está? Diego Rivera, ¿no? No, 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 es Siqueiros. Si mal no estoy, Siqueiros. David Alfaro Siqueiros es una mujer que tiene los senos de fuera y rompiendo cadenas con sus… También está el otro mural de Cosmogonías. Ajá, de Osco. Hombre… Ese está en… Hombre ante la máquina, ¿no? Se llama. Hombre… Lo confundí con el que está en el… Son varios. Son varios. El que deseas lo confundí con el que está en el Hospicio Cabañas, que es de Orozco. Bueno, esos murales son… Ah, no, son impresionantes. La verdad son impresionantes. Sin embargo, por ejemplo, ahorita que tocas ese tema, a él se le encargó pintar un friso entrando al lobby del Palacio de Bellas Artes inmediatamente lo que vieras. Que ahorita vemos una mujer con los senos de fuera, con unas cadenas rotas en sus muñecas, ¿no? De Siqueiros. David Alfaro Siqueiros. Entonces, este… ¿Qué pintura iba… Él iba… Él tenía contemplado, inclusive en el Museo de Aguascalientes, lo podemos observar, era un friso. Un friso muy a la usanza de finales de 1800, como los que decía Gustav Klimt, como los que llegó a proyectar a microescala, Egonchile, etcétera, ¿no? Este, Álvaro Alto, los maestros del Arnubo. En el friso de nuestros dioses aparecen, por un lado, lo que son toda nuestra herencia española, o mejor dicho, los orígenes españoles. Los frailes, las cofradías, los símbolos religiosos, los españoles con sus armaduras. Por otro lado, aparece todo lo que vienen siendo los receptores de toda esta cultura, que son los indígenas, con los regalos, con las ofrendas. Y al centro, justamente, hay una cosa que es como muy representativa, porque es justamente la Coatlicue, y superpuesta en la Coatlicue está Jesucristo. Entonces, es ahí como el sincretismo, mejor dicho, de las dos culturas, ¿no? Que también hubo una polémica en Guadalajara por una obra muy similar, pero esta fue allá, ¿no? Entonces, pero lo curioso, y justamente, es como un guiño a nosotros los hidrocálidos, es de que en el friso, en el panel central, donde está la Coatlicue y superpuesta, está la imagen de Jesucristo crucificado. Jesucristo crucificado tiene un collar de floripondios, que es una flor, es un arbusto endémico de Aguascalientes, es nativo de Aguascalientes, y es psicotrópico. Gracias. 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 Gracias.